Donde no hay oportunidades está la violencia y saltan las conductas que ponen a los jóvenes fuera de la ley, consideró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Al encabezar la nueva estrategia de Jóvenes Construyendo el Futuro y Barrios Bienestar que va enfocado a los 50 municipios con mayor incidencia delictiva en el país, el mandatario dijo que durante el actual gobierno de la Cuarta T se dejaron atrás las estigmaciones contra los jóvenes. Por eso también este programa, y lo voy a decir, de Jóvenes Construyendo el Futuro, yo no entendía por qué tanto ataque del conservadurismo de la derecha contra el programa, por qué atacarlo, por qué señalarlo, si Jóvenes Construyendo el Futuro es eso, un programa único para los jóvenes, para que los jóvenes aprendan oficios y mientras aprenden un oficio, aprenden una actividad productiva, pues reciban una beca por esa capacitación que están recibiendo, y no cualquier beca, 5.200 pesos. Acompañado por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, Ramírez Bedoya señaló que Los Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que ofrece libertades, apoyo y un mejor futuro para miles de jóvenes que suelen ser dejados en el abandono por los gobiernos anteriores. En Michoacán se iniciará una nueva fase de inscripción al programa, el cual consiste en una beca de 5.200 pesos mensuales. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Cuadratín al Aire. ¡Gracias!